Música Aprovechando el 75 aniversario de la caja Había que hacer algo especial Ya no solo a nivel de empleados Sino a nivel que pudieran disfrutar toda la familia Es una iniciativa fantástica El poder compartir un día Fuera del entorno laboral Y conocer un poquito más A nuestros compañeros y a sus familias Es una magnífica idea Porque claro, es una forma también de convivencia Entre todos los compañeros, todos los empleados Estás con los críos, con el entorno de futbolín Es todo mucho más amigable Y claro, se quedan otros lazos distintos, sin duda Es un momento de diversión Una muestra también de la cercanía De la caja Y el compromiso con sus personas Una jornada familiar y además Conocernos entre compañeros De oficinas y servicios centrales Que muchas veces no nos ponemos cara Pues bueno, con esto Yo creo que hace equipo Nos vamos a montar en todas las atracciones Con lo cual lo vamos a pasar Va a ser un día perfecto Va a ser un día completo Pues he venido con mi mujer Y la pequeña que la tengo por algún sitio Por ahí También están con ganas de ir a subir a las atracciones Pues ya me he montado en la V Me he montado en los troncos Y nos hemos montado en los coches de choque Y la verdad es que me estaba encantando Porque hacía muchísimo que no venía Con muchas ganas La montaña rusa Y los troncos Pues nos hemos conocido Sí, conoceremos a más gente A pasarlo bien en las atracciones A pasarlo bien en las atracciones A pasarlo bien en las atracciones A pasarlo bien en las atracciones